Tenemos olvidado jamás un principio fundamental de la lucha de clases. Nosotros dijimos en la campaña electoral que nuestra lucha era para cambiar el régimen y el sistema y que íbamos nosotros a conquistar el gobierno, a conquistar el poder, a hacer las transformaciones revolucionarias que tienen necesidad. El mismo día que Allende fue ratificado como el nuevo presidente de Chile, cientos de personas abandonaron el país. En su primer mensaje del año 71 al Congreso Nacional, él fue muy explícito porque dijo, si el Congreso no acoge las reformas que nosotros estamos realizando, las reformas revolucionarias, puede desatarse en el país un clima de gran violencia. Estamos vigilantes, sabemos perfectamente bien lo que la historia señala y no nos van a pillar de sorpresa. Además de enfrentamiento, antagonismo, tendrá que, ¿cómo no va a haber si nosotros partimos del derecho esencial marxista de ahí su casa?